Si te gustan las siluetas chonky, esta es una de las siluetas buena, bonita y barata que debes tener. Muy buenos cabales, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Frodo, gracias por entrar a ver este video. En esta ocasión les traigo una opción de siluetas chonky, la marca se llama DC o DC Shoes, yo solo la conozco como DC. Este año las tendencias están muy raras porque o son siluetas chonky, este año es de las siluetas chonky, pero también están pegando mucho las siluetas finitas. A mi en lo personal no me gustan mucho las siluetas finitas como la Zamba, como la Palermo. Esta opción que les traigo aquí, como les repetía, es una opción buena, bonita y barata. En la caja vamos a encontrar, es una caja peculiar, branding de DC en medio y en grande vamos a encontrar la D y la C. Y por las partes laterales vamos a encontrar tanto la etiqueta como los branding. Siento que es un diseño muy dos milero de este. Al abrir la caja vamos a encontrar nuestro pack, es este que está por aquí. Ya anteriormente les había hecho un video de donde lo compré, yo lo compré en Amazon, pero también lo puedes investigando. Después de ese video me puse a investigar porque me preguntaron y lo puedes encontrar en Price Shoes, en Liverpool, en Sears, también he visto que la venden en línea. Me gustaría de hecho que me comentaras si tú la has visto en alguna otra tienda. Dentro de lo primero que vamos a encontrar que llama la atención es esta etiqueta que vamos a ver por aquí. Una etiqueta que nos dice que un porcentaje de la construcción de esta silueta está hecha de materiales reciclados. Incluso la etiqueta trae forma de botella, de que está utilizando el plástico de las botellas. Para empezar, esta silueta es una silueta para skate, hecha para las calles, de materiales, aunque no sean los mejores materiales, son materiales duraderos que pues están hechos para darles batalla. Vamos a encontrar que tiene una suela de goma, en esta ocasión viene en un tono de liga y eso a mí me encanta, yo soy muy fan de las suelas de liga. Esta silueta es el stack, se llama stack, de hecho esta silueta hay varios colorways, les voy a poner algunos por aquí. Incluso me tardé en traerles esta silueta porque aquí el problema es con mi talla, mi talla yo no la encontraba. En el upper vamos a encontrar que este upper está construido en un material de notebook sintético, es como una especie de notebook sintético, en un tono gris. De hecho no se alcanza a ver pero tiene dos tonos de gris. La combinación de este colorway de gris con blanco y la suela de liga siento que se ve hasta un poquito elegante. Es cuestión de gustos de cada quien, de hecho por eso es que me tardé porque precisamente este colorway es el que estaba esperando en mi talla y no lo encontraba. Entonces yo lo pedí por Amazon, de hecho la experiencia de compra también se las voy a dejar. En cuanto al upper, bueno pues vamos a encontrar esos dos tipos de gris, de la punta parece que estuviera como craquelado. Y todo el upper tiene varios refuerzos de doble y hasta triple costura, como les repito es un par para que le des batalla. Por ejemplo en el toe box vamos a encontrar tipo de costura, en la parte alta del toe box vamos a encontrar perforaciones para que transpire tu pie. En la parte lateral vamos a encontrar otros dos paneles en mesh para que transpire tu pie también como lo podremos ver aquí y acá atrás. El branding en esta ocasión viene como una incrustación de plástico en 3D. El branding ahí de la D y la C con la estrellita, es un branding que a mi en lo personal me gusta como se ve. Más perforaciones en la parte baja de aquí de la lateral, como les repito es un par que está diseñado para que sienta tu pie a gusto. Tampoco lo voy a elogiar y voy a decir que esta es la mejor silueta como hacen la mayoría de los que hacen un boxing. Esta es la mejor silueta que existe, deberías de comprarla, que no sé qué. No, 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 precisamente aquí estoy hablando con honestidad, está hecho para que cuando andes pues patinando te sientas cómodo. Las agujetas son largas, eso me gustó, no trae un extra de agujetas, vienen en un tono gris. De gustos o de discusión sería que las agujetas a mi me hubieran gustado más chonky, pero es lo de menos podemos conseguir agujetas. Yo compro mis agujetas en Shane porque me han preguntado y ahí encuentro variedad, bastante variedad. En la parte media de los islands vamos a encontrar un refuerzo en plástico, este que está ahí. Y subiéndonos un poquito más hasta la parte final de los islands, otra plaquita de plástico para los islands finales. La lengüeta viene construida en mesh y está bastante acolchada. Y en la parte alta vamos a encontrar el parche de DC y en la parte baja vamos a encontrar el branding de DC Shoes. Esta marca e incluso la silueta no es nueva, lo que pasa es que como ahorita están más de moda los chonkis, entonces ya se están dejando ver siluetas marcas que por años han estado en el mundo del skate y de los deportes extremos como por ejemplo está DC, también está DBS y también está Osidis, al menos de las que yo conozco. Yo por ahí del 2003-2004 ya andaba rockeando unos Curve Graphic que también es una silueta que la quiero traer al canal que no he encontrado mi talla por eso no la he traído. El interior lo vamos a encontrar todo en mesh, en el mismo tono gris. También algo que les quiero mostrar es que en la parte cuello del tobillo vamos a encontrar estos paneles que vienen un poquito más gordos, un poquito más duros, más firmes se sienten, ideados para que te protejan el tobillo. Por la parte trasera vamos a encontrar un doble panel con triple costura y el branding de DC. Han hablado de la media suela, la media suela está en un tono blanco donde se expone un poco los dientes de la liga y por la parte trasera vamos a encontrar también el branding de DC Shoes Yusa. ¿Te gustan las siluetas Shonky? Dale una oportunidad a esta marca, no nada más a esta silueta, a esta marca tiene modelos interesantes y tiene también muy buenas colaboraciones de hecho, son interesantes con ACDC, con Slayer, con The Mandalorian. De hecho por ahí les había mostrado también esta misma silueta con The Mandalorian. A pesar de no tener los mejores materiales, si vamos a encontrar mejor calidad que incluso en algunos dongs, en algunos fly, como los fly legacy. No todo es Nike, no todo es Adidas, no todo es Puma, también hay marcas que se han mantenido ahí como que un poquito al acecho y yo creo que es una buena oportunidad para probarlo. De hecho las marcas de diseñador incluso tienen siluetas Shonky, por ejemplo estas siluetas muy similares. Al Elby Trainer, a Luis Vuitton, es muy similar, no sé cuál haya sido primero, pero yo siento que todas esas siluetas están inspiradas en siluetas 2000eras Shonky y pues la han pegado. Yo lo que te recomiendo es que no te dejes ir por las marcas, hay muchas veces ya cuando las marcas que están establecidas empiezan a vender bastante, empiezan a descuidarle las calidades. Ahora, ¿cómo te queda? En pie me gusta cómo luce, luce bastante con pantalones anchos, con pantalones tumbados o con alguna bermuda o shorts. También luce muy bien, a mí me agrada cómo luce. Y sobre todo lo que me gusta de las siluetas de esta marca o en general siluetas que andan por ahí, es que no están tan quemadas como las Vans New School, como las Campos, como las Puma Swate. Ahorita, por todos lados ves la Puma Swate, que es una silueta bonita, a mí me gusta, pero por lo mismo es que no me echo de una porque por todos lados ves la misma. Están saliendo colores nuevos, pero pues dije, bueno, pues es la oportunidad de traer algo chido que no todos lo tienen. ¿Su costo? Algo que no. A mí me costó, yo la agarré en oferta en Amazon en $1,250 pesos, pero su costo más o menos de retail ronda $1,600 pesos, dependiendo de dónde lo compres, puedes encontrarlo entre $1,400 a $2,000 pesos mexicanos. En dólares por aquí se los voy a poner. Si tú tienes esta silueta o si tienes alguna silueta de esta marca, me gustaría que me lo comentaras y me dijeras cuál es tu favorita. Yo en lo personal tengo dos favoritas, que es esta y la Curve Graphite. Vamos a hablar del tallaje. Esta silueta es una silueta, no es incómoda, porque pues está hecha para darle batalla, como les digo. Pero aún así, si tú no eres de pie ancho, ves a la talla. Si eres de pie un poquito ancho y quieres andar mucho más cómodo, puedes ir media talla arriba, como en mi caso. En mi caso yo fui media talla arriba y me queda muy bien. Y bueno, canales, pues hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, dale like, suscríbete y coméntame qué otra silueta chonky te gustaría que probáramos en el canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.